¡Vamos! ¿Qué haces, Zama? ¡Vámonos! ¿Qué haces, Pablito? ¡Vamos, Zama! ¿Qué tal la pasaste? Bien, muy bien. ¿Sonó bien? A mí me gustó como sonó. Eso es mucho que lo digas vos. Sí, sí. Vos sabés que muchas veces tenemos problemas con los sonidistas o con el sonido de cada lugar que en realidad el tipo quiere hacer el mejor sonido de tu vida pero a lo mejor no sabe que sonido necesitas vos también es verdad que cuando uno ensaya y arma un sonido y tiene su sonido y vas a un moliche y te lo cambian, te querés matar porque el esfuerzo, eso te quería hablar el esfuerzo, vos que ya con tu trayectoria y todo y yo a veces cuando toco el esfuerzo de ensayar, de organizar un ensayo de armar un repertó, ya es muy grande componer todo entonces para que falle el sonido es como una traición es como un detalle que nos está sobrando porque claro, pero es un esfuerzo tan grande y todo lo demás para que después suene mal es una pena, es como hacer una boda de que la novia es el pedo, que se yo y bueno, bueno, pero a veces pasa por falta de disciplina de conciencia, de profesionalismo de oído tal vez eso te iba a preguntar también, vos que viviste tantas épocas, yo también, bastante yo estoy notando que se está desentrenando el oído mundial digamos, que el oído es una cosa que hay que estimular y que se está muriendo de tanta música basura de tantos productos comerciales porque al menos nosotros tenemos otro tipo de cultura o educación en nuestra época que nos obligó a esforzarnos un poquito para escuchar y ahora te lo dan todo hecho y no hay ningún proceso mental en el mes entonces los oído no están un poco muertos hoy en día pero yo digo nunca hubo en el planeta mejor música que la que hay en este momento lo que pasa que manejan el negocio del detenimiento siete, ocho tipos y ellos hacen poner lo que ellos quieren lo que van a poder comercializar estoy absolutamente de acuerdo y lo demás lo hiciste pero hay porque yo, mirá yo colecciono discos compro tengo 26.000 discos en mi casa todos los discos que tengo son buenos o sea, alguien los produjo alguien los publicó alguien los perdió ¿cómo se hicieron esos discos? entonces, ¿entendés? digo, y ahora yo sigo encontrando que hay cosas muy lindas con la música en todos lados pero tiene que ir estoy totalmente de acuerdo hay más oferta y más posibilidad que nunca yo era pequeño y me tenía que comprar tus discos en vinilo y había que pagar un billete ahora tenés toda la música del mundo pero no sabés cómo buscar es como en internet te pueden dar el porno la boluda pero si vos no sabés escuchar ¿para qué te sirve tener toda esa biblioteca? es como ser ciego y tener todos los libros pero está armado a propósito ¿por qué te crees vos que en todos los los puestos digitales nunca sale el nombre del compositor ni los músicos que tocan? es una manera de ningunear la autoría la creatividad en mi pequeña escala me ha pasado mucho yo sin compañía atrás tengo temas en coautoría y estoy que buscás en internet y yo no existo es como si no los hubiera hecho vos no quiero ni hablar no, todo el mundo nadie existe digo, si vos hablas te metes no sé, Spotify y decís bueno, quiero escuchar My Generation por The Who no dice de Peter Townsend yo me crié como mi generación nací en el 70 conocí el rock por vos por Charlie por Sijeni y por vos de hecho fui en el 81 a un concierto tuyo que no se hizo porque yo era muy chiquito tenía 11 años era un concierto en el centro en la calle o en cualquiera de esas porque no te podrías decir me llegó mi primo José que en paz descanse y se había cancelado por no sé qué y fue una frustración enorme porque yo tenía 11 años y te estaba yendo a ver y era muy fan pero yo me crié ya dejé de lado la chupa de media me crié escuchándote a vos y a Charlie vos con qué te criaste de dónde mamaste el rock de afuera tenías familia que te lo presentó no, no mi viejo mi viejo bueno, nosotros lo tuvimos fácil tuviste vos tuvieron los gatos estuvieron Charlie y bueno Almendra mi viejo eran músicos muy abiertos Rosario, claro y en mi casa se escuchaba qué sé yo boleros de Agustín Lara la orquesta del Libertorio John Coltrane Jerry Mulligan todo eso ok y el rock y Bill Serac y Bill Serac mi papá me lo presentó a mis 9 años que yo lo adoraba a mí me gustaba más Bill Serac me gusta más Bill Serac que Bill Serac porque el tipo tocaba el piano toca el piano y compone el premio le componía entonces yo para mí Bill Serac era Lennon y McCartney que no me habían salido los Beatles te quiero decir tenía yo no leán yo creo que el rock argentino es respetado en muchos lados respetado no no consumido a nivel total y no comprendido yo vivía en España muchos años yo tocaba temas de Charlie diciendo que eran míos con Lupano con buenas bandas y tocaba temas de Ceruz Irán y no me felicitaba a nadie después del concierto porque no valoraban yo he hecho que los había compuesto yo y tocaba te acuerdas de él viste cuando tocaba con Lupano nos mataron a risa tocábamos suyendo y temas tuyos decíamos que eran míos y no triunfábamos ¿qué pasó para tener una pregunta muy buena? vos que escuchaste la música en inglés cuando tuviste que componer en español ¿no te encontraste con este problema de que las palabras graves que no son agudos viste que hay algo fonético que vos comparés un tema y lo cantás en inglés chapuceado como hace Charlie when you fly to cry and fly y te sale y en español queda torte como en los temas de los rites traducidos claro me parece que no a mí no me pasó nunca eso yo directamente empecé a hacer las canciones en el único idioma que sabía que es el nuestro es que es que no lo hablas lo decían castellano y yo me fui encontrando un sonido que tenga que ver con el golpe del beat musical de lo que yo sincopeaba sincopeado con la música con la letra porque si yo quiero sincopear diciendo I can't eat you te voy a decir perramus y agarrá cualquier canción de los Beatles y traducir al español y queda fatal claro solo necesitas amor mi amor solo se quedan fatal porque eso es una traducción literal torpe como también cuando al revés alguien quiere traducir una letrita nuestra por ejemplo yo fui a unos lugares que pasara Rusia a Vondavia y querían traducir algunas letras mías que acá son tienen algún significado por ejemplo el bohemio suponte bueno no existe el bohemio como nosotros entendemos un bohemio el bohemio se cree que es un tipo que se fue de la casa y que le pegaba a la mujer no es el bohemio que nosotros entendemos totalmente es una palabra que tiene acepciones confusas ¿qué quiere decir el bohemio? bueno acá quiere decir unas cosas acá tiene onda pero allá es como alguien problemático casi un borracho claro claro entonces me parece que eso pasa también con las canciones de los Beatles porque si no también digo imagínate también es que era que los Beatles eran unos boludos porque Ghinavio que es una de las canciones más inteligentes que yo he escuchado en mi vida ¿no es cierto? Ghinavio no lo voy a de traducir literal hay que hacer adaptación libre para tu fonética lo que vos estás adaptando bueno Lita un placer esta es una entrevista corta dale ¿te gustó el Berlín? si me encantó y la gente nos atendió muy bien suena bien el sonidoista es macanudo nos pasamos bien y la gente estaba contenta no estés cansado de tocar no se va a hacer otra cosa ¿qué le cae? y te da que hacer algo siempre ¿no te gusta no hacer nada? a mí me encanta no no me gusta hacer cosas espirituales que vendí para mí no hacer nada es una cuestión espiritual pero te banco cerramos la nota conmigo cantando dicen que viajando se fortalece el corazón dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y así siga esperando y no te cuentas y quebrantado otra ilusión seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza cosas del berlín ya terminó el lito de nevia estamos escuchando una terrible ya me encontré con Laura ¿qué tal estuvo el concierto de ustedes? genial ¿no? muy bien gracias Laurita por remar la nota genial a full lo tenemos Amadeo muchas gracias buenas noches y para terminar vamos a hacer una entrevista tripartita al azar que estamos contando con una camarera del Café de Rí muy simpática que está saliendo a fumar un cigarrito ¿cómo la estás pasando? porque vos venís a más conciertos que yo ¿no? sí, obvio estás todos los días todos los días qué esclavitud ¿verdad? tenías que decir no está buenísimo y escuchar los conciertos excelente me encanta la verdad la paso muy bien me encanta me encanta me divierto mucho excelente ¿cómo estás viviendo esta experiencia de hacer sonido en el berlín con músicos tan exigentes? ¿hubo alguna puteada? ¿algún problema? ¿lito? estaba recontento con el sonido ¿hubo alguna puteada? ¿de quién? problemas ajenos a nuestra voluntad ¿de quién? a ellos que habían desafinado y ahora vamos a hablar con el personal casi te diría de portería, seguridad y relaciones públicas de este lugar ¿cómo es tu nombre? Fabián un gusto encantado de estar trabajando para el café bar Jardín muy lindo a la gente cómodo la rompiste Santiago las mejores entrevistas que hice en mi vida gracias son músicos de jazz en todos los países del mundo tocan mejor que todos y cobran menos que nadie no tienen compañía de discos y casi no tienen público salvo a mí y a Lucas por los músicos por los músicos ¡Eh!